hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es anna para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un vídeo súper súper importante e interesante para muchos de vosotros que tenéis algún tipo de profesión y queréis venir a trabajar aquí en españa normalmente os estoy enseñando datos que hay en las páginas web para buscar trabajo estamos viendo ingenieros informáticos hemos visto diferentes tipos de trabajos pero hoy en concreto me voy a centrar de hecho tengo el ipad aquí mismo hoy nos vamos a centrar todos juntos en los trabajos de profesión como tal que pueden ser limpieza operarios de máquinas electricistas automecánicos muchísimas profesiones de ese tipo que realmente cuesta encontrar trabajadores aquí en españa por lo tanto aquí en nuestro lado aparecerá la tabla de infojobs mi sitio favorito para bichear para buscar los sueldos como están ahora se han subido o no cuántos trabajadores hacen falta en general para saber qué es lo que está pasando lo tenemos por aquí en esta página ahora mismo lo que vamos a mirar es diferente tipo de ofertas como veis esta es la página principal y aquí vemos directamente lo que aparece en la página podéis buscarlo así o podéis ir a la parte del buscador y poner algo en concreto aquí por ejemplo delineante y ofimática peluquero administrativo farmacéutico incluso también que luego lo miraremos pero nosotros vamos a ir al filtro de búsqueda y aquí tenemos todas las categorías de puestos diferentes profesiones nosotros vamos a poner otros y vamos a poner profesiones artes y oficios vale cualquier fecha podéis filtrar por provincia como queráis y mirad aquí tenemos incluso fontaneros carpintero parque tarima autónomo empresa muy bien vale mirad es la misma empresa incluso asistencia belmer la que lo contrata en madrid trabajo presencial y hace una horita que lo hayan publicado y fontaneros por ejemplo tienen de entre tres y seis mil euros que raro es eso autónomo veis eso es porque es autónomo experiencia mínima al menos de un año tipo de contrato autónomo lo que significa que este salario el que ellos os ponen es orientativo de cuánto podríais llegar a ganar y todo va a depender de cantidad de clientes que vayáis a tener la cantidad de trabajos que vayáis a hacer educación secundaria obligatoria es el título mínimo disponer de vehículo propio y herramientas propias también está dado de alta como autónomo póliza de responsabilidad civil en el caso de no disponer pues la empresa os ayuda y aquí ponen todo tipo de trabajos que hay que hacer ver a trabajos recibidos a través de aplicación móvil y servicios ordenarios ordinarios y urgentes con contacto de guardian hay aquí también entonces posibilidad de elección de zonas trabajo durante todo el año bueno está bien aún así la persona sería autónoma tres vacantes hay que mirar flexibilidad horaria ropa laboral y cobro quincenal 15 inscritos a la oferta de tres vacantes y hace una hora solamente se haya publicado y debajo tenéis ofertas similares que hay por ejemplo es decir que aquí 15 no es nada en una hora a veces hay muchísimas más personas aquí por ejemplo peluquero con experiencia en todo tipo de trabajo técnico unisex hay alcantarilla murcia he estado ahí justo al lado hay una base militar por cierto alcantarilla en murcia un pueblito chiquitito población chiquitita trabajo presencial publicado hace 12 minutos salario entre 900 y 1200 brutos al mes indefinido lo que es bueno pero creo que no se dan cuenta de que salario mínimo ya no es 900 brutos al mes vale es mi disponibilidad puntual amable buen trato con clientes obvio persona con soltura experiencia todo tipo de cosas están pidiendo aquí el horario lo ponen claro además sueldo según convenio dependiendo de práctica número de contacto ponen texto oculto esta aplicación borra el número de teléfono por privacidad días de la semana os ponen los salarios 13 inscritos y solamente hace 12 minutos que lo hayan publicado imaginad esto es que en 12 minutos y hay 13 inscritos para una sola vacante es simplemente increíble vamos a ir después impresor rotulista digital por ejemplo para una para una empresa de impresión digital entre 18 y 24 mil euros brutos al año que está bastante bien oficial de peluquería por ejemplo mirad mecánico oficial de primera o segunda eso es en yeida presencial hace una hora se ha publicado acordaros salario entre 1300 y 1700 brutos al mes que bueno está bastante bien español nivel nativo conocimientos necesarios en soldadura y dicen mecánico con experiencia os ponen el horario de 8 a 1 y de 2 a 5 lunes a viernes es horario típico y después lo que tenemos es automoción una vacante y 23 inscritos ya hay en esa oferta por lo tanto pues hay gente que al ver que es contrato indefinido al ver que hay muchísimas otras posibilidades y opciones hace falta buenos mecánicos además hacen muchísima muchísima falta aquí en el país creedme después tenemos más ofertas de la empresa esta rara existencia belmer hay antes tenemos oficial de peluquería con experiencia valladolid esta vez presencial hace una horita se ha publicado entre 14 y 24 mil euros brutos al año experiencia al menos tres años y contrato indefinido aquí en este caso dice cansada de trabajar a la sombra de tu jefe buscamos oficial de peluquería se ve que no es simplemente alguien en peluquería especialista sino que es un encargado probablemente de la de la parte de peluquería del salón personal a cargo uno entre uno de cinco personas mando intermedio dos vacantes que raro si es un encargado dos vacantes entre 14 y 24 mil al año 29 inscritos para esa oferta de dos vacantes ya tienen fijaros entonces otros servicios personales en ponen aquí lo que necesitan experiencia en el sector atender a la gente a su a su cargo como encargado también y después están esas dos ofertas que hemos comentado de carpinteros diferentes tallerista de reflexología por ejemplo tenéis aquí también dependiente manicurista electricista industrial dependiente o dependienta por ejemplo vamos a hablar es en barcelona presencial contrato indefinido una vez más ole y ole experiencia mínima al menos dos años entre 1050 y 2200 brutos al mes educación secundaria obligatoria vale no indica nada de que otras cosas deberían tener se necesita pescadero con experiencia demostrable y ganas de trabajar 40 horas incorporación inmediata es de modo indefinido lo recalcan también en la descripción y esto ha sido hace dos horitas han publicado esta oferta ya y seguro que ya va a haber alguien apuntado es que aquí en un minuto ya enseguida se apuntó a la gente después tenemos electricista industrial manicurista hemos dicho manicurista será una oferta a tiempo parcial vez a tiempo parcial jornada de tarde al menos dos años de experiencia y salario entre 450 y 1400 1400 obviamente es si trabajáis todo el santo día en búsqueda de manicuristas que dominen técnicas de manicura rusa esto es otro tipo de manicura que es muchísimo más limpio es diferente las herramientas que se utilizan a la hora de hacer la manicura con lo que se suele hacer aquí en europa por lo tanto se llama manicura rusa de hecho muchísimas personas les gusta porque la cutícula queda impecable después sin estudios al menos dos años de experiencia acrílico gel o acri gel y pues a partir de 450 euros al mes dependiendo de la cantidad de clientes que vayan a tener las horas que vayan a coger remontador de placas solares vamos a mirar y además son ofertas súper súper populares de decir porque ahora mismo las placas solares es un boom absoluto en nuestra provincia en la comunidad autónoma y además al sur de españa hay muchísimos que están poniendo placas solares y tienen un montón de expedientes pendientes por autorizar diferentes zonas solares enteros que se van a cubrir de las placas es de verdad es una explosión de placas solares en toda regla por eso me imagino que necesitan pues profesionales para que para que puedan ofrecer este tipo de servicio y aquí en concreto lo que vamos lo que vemos directamente es presencial hace unas once horitas que lo han publicado entre 1300 1400 euros al mes cableado de las mismas puesta en marcha carnet de conducir tres vacantes fijaros y 241 personas inscritas es que 241 imaginaros para solamente tres vacantes y hace poquito tiempo que se ha publicado así que en un día ha pasado ni mitad de día todavía ha pasado y ya hay más de 240 personas interesadas en ese tipo de trabajo obviamente contrato indefinido también después seguimos que ingeniero de diseño industrial limpiador de edificios pues hoy vamos a mirar trabajos así con más como de fuerza o trabajos que requieren más físico no que otra cosa limpiador o limpiadora de edificios presencial hace 13 horitas que lo han publicado salario entre 14 y 19 mil euros brutos al año experiencia no requerida contrato indefinido casi todos los que estamos viendo son indefinidos bien educación secundaria catalán y español donde es en tarragona vale mirad catalán nivel nativo o bilingüe y español nivel nativo bilingüe ahí ya veis piden catalán como tal para poder trabajar de limpieza en edificios para que en fin eso lo vais a encontrar muchísimo cuando vayas a vivir a cataluña por ejemplo estás preparados para ello para aprender catalán porque os va a hacer mucha falta como veis incluso para este tipo de trabajos y aquí dicen limpia y jardinería de edificios es una vivienda se ofrece una vivienda dentro de la misma comunidad así que es como si fuera un conserje no trabajáis ahí y vivís ahí mismo y es obligatorio lo indica que es obligatorio decidir en la misma vivienda por lo tanto no podéis decir vale yo sí quiero trabajar pero no me hace falta vivir tengo mi propia vivienda pues no no se puede tenéis que vivir obligatoriamente allá dentro y hace 13 horas que se ha publicado realmente si os ofrecen una vivienda por esa cantidad de dinero pues está bastante bien porque no tenéis que pagar el alquiler ni nada por el estilo y hay muchísimas muchísimas más ofertas de este tipo se puede pasar un día entero mirando infojobs mirando las cositas que hay allí los sueldos que ofrecen cuánto tipo de trabajos hay en un sector u otro y es súper interesante porque realmente podéis ver qué tipo de trabajos son más solicitados que otros en las anteriores versiones de estos vídeos os los voy a ir dejando enlazados aquí debajo para que podáis ver más si os interesa hemos visto por ejemplo de farmacéuticos hemos visto en construcción hemos visto abogados hemos visto enfermeros hemos visto un montonazo de cosas y con diferentes sueldos en diferentes zonas de españa así que si lo queréis ver os lo dejo aquí justo debajo en el primer comentario fijado por mí pero realmente lo cierto es que trabajo sigue habiendo el gran problema para muchas personas es obtener los papeles para poder trabajar legalmente aquí en el país pero trabajo hay trabajo hay y si uno se esfuerza un poquito y si uno consigue los papeles pues se abre un mundo entero y un abanico entero de posibilidades sobre todo si sois un poquito más flexibles a la hora de qué tipo de trabajo coger o puedes coger diferentes tipos de trabajo según no nos no exactamente por ejemplo yo he estudiado esto y sólo voy allá y no miro a otras partes no no contempló otras posibilidades digamos laborales en este caso puede ser algo más complicado pero si sois bastante abiertos en ese sentido sí que podéis tener muchísimas opciones mirad según la población según la provincia que queréis la comunidad autónoma ahora mismo muchísimos contratos ya son indefinidos por lo tanto lo que podéis encontrar lo podéis mirar y podéis aplicar siempre os voy a decir también que no no tiene sentido aplicar directamente a través de infojobs yo durante mis diez años aquí en españa mientras que estaba trabajando para alguien y no era autónoma todavía cuando buscaba trabajo entraban infojobs y los primeros años he intentado aplicar a través de infojobs y casi nunca ni siquiera leen tu currículum es que se lo manda si tienen tantísima cantidad de gente lo habéis visto en algunos casos que más de 240 personas en 11 horas y algo ellos ven los primeros y después si no llegas a tiempo ya ni siquiera abren esos currículums y sólo cuando les contactes directamente sólo cuando les mandas por correo electrónico el currículum o les llamas les dices donde os puedo mandar directamente el currículum para que lo podáis ver como que para que lo estén esperando no sólo en estos casos consigues que lo vean de hecho es así como conseguir todos mis trabajos no a través de llamar a través de llamadas a través de correos electrónicos hablando con ellos directamente en persona para hacerles interesarse por mi currículum y mostrar mi interés propio también de querer trabajar ahí y así es como conseguido los trabajos infojobs me ha ayudado solamente en un caso y es cuando necesitaba saber qué empresas están buscando trabajadores después copiaba el nombre de la empresa lo ponía en google y me salía por ejemplo qué tipo de hoteles o qué tipo de empresa es dónde está ubicada y así hacía como mi investigación así privada y conseguía saber qué tipo de establecimiento era después les llamaba verificaba de que efectivamente eran ellos y les mandaba mi currículum esa es la mejor forma absolutamente la mejor forma de poder hacerlo porque os aseguráis de que vayan a leer vuestro currículum y así al menos tenéis alguna posibilidad así son los trabajos en profesiones a arte y oficios y otro tipo de trabajos que no entran en ninguna de las categorías que hay también aquí en la página web también hay trabajos de agricultura hay de todo aquí simplemente hace falta buscar y esforzarse un poquito para poder encontrar lo mejor para nosotros gracias por acompañarnos hoy en este vídeo corto sobre cuáles son los sueldos de algunas de las profesiones aquí en españa ahora mismo a finales prácticamente ya de enero nosotros nos vemos ya el lunes mañana mismo con las últimas noticias desde españa y el miércoles vamos a descubrir una preciosa zona de nuestra costa blanca nos vemos adiós